Si la ven, dígale que yo soy su hombre Que su amor no tiene precio y no hay nadie que se lo compre Si la ha vuelto a dejar sola, que le diga ahora y dónde Que yo paso a recogerla y no se olvide el pasaporte Si la ven, dígale que no fue un rechazo Solo que no era el momento y no me atreví a dar el paso Que cada noche le pienso, es mi secreto bien guardado Que me deje algo de tiempo para que vaya a su lado Dígale que soy el hombre que buscaba Teniente a todas horas por si me haces la llamada Dígale Y dígale de mi parte que la quiero Dígale que soy el hombre que buscaba Teniente a todas horas por si me haces la llamada Dígale Y dígale de mi parte que la quiero No se crea que no le extraño, no me hace bien Estoy con la persona equivocada queriendo estar con él Me convertiré en ladrón sin no la de caír Y se ve que no le da amor ni la hace feliz Que me robe por favor Que si me buscan no haya pistas, solo un rastro de amor Si la ven, dígale que yo soy su hombre Que su amor no tiene precio y no hay nadie que se lo compre Si la vuelvo a dejar sola, que le digan hora y dónde Que yo paso a recogerla y no se olvide el pasaporte Y le ven, dígale que no fue un rechazo Solo que no era el momento y no me atreve a dar el paso Que cada noche le pienso, es mi secreto bien guardado Que me deje algo de tiempo para que vaya a su lado Y aunque pase el tiempo, sé que nuestro momento será tarde o temprano Dígale que soy el hombre que buscaba Feliz de todas horas por si me hace la llamada Dígale Y dígale de mi parte que la quiero Dígale que ya no esperaré mañana Quiero que sepa que hoy le voy a hacer esa llamada Que está tan esperada Para que hoy venga por mí